Hola gente, día de partidos, Barça-Girona, iba a decir al revés, pero no. Entonces, empiezo aquí el vídeo porque el otro día, en este preciso momento, acertamos la porra, así que hoy hago mis honores. Raisa, ¿porra para hoy? 2-1. Zayda. 2-1. Cuando se repite, no acertáis. 1-0, gol de Lewandowski. Ay, yo también creo que va a marcar Lewandowski. Deje like, suscribiros y se agarra tu porra. Hello, ¿cómo estamos? Venga va, mi porra. Voy a ser realista esta vez, ¿vale? Yo creo que viendo cómo llega el Barça y el Girona, 1-3 para el Girona. Está bien, ¿no? ¿Ves las escaleras? 1-3. Uri va a ser más realista. 5-0, hat-trick de Lewandowski. A ver, no sé quién se ha pasado más. No, no, no. Ya estamos ubicadas en nuestro asiento. Y nada, mirad qué vistas, bueno, donde siempre. No sé para qué os enseño todos los días lo mismo. Y vamos a preguntar la porra a más gente. ¿Pol, porra para hoy? 4-0 para el Barça. ¿Quién marca? 2 de Joao y uno de Lewandowski y uno de Arau. A ver. Hoy también estamos aquí con una persona infiltrada que ahora nos tira la porra. Es el reencuentro oficial con esta persona. Y se ha traído todo el caterino. O sea, le falta traerse una mesa, mirad. ¿Todo bien por casa? A ver, ¿qué has traído? Mira. Una tortita de maíz. Un trocito de jamón. Porra para hoy. Yo digo 2-2. Es decir, acaba de cambiar la porra porque antes había dicho. ¿Qué había dicho? No, mira, porque si no... 0-2. Dilo. Si no, Raquel se enfada. Dilo. Pero no, yo quiero partido de goles. Si vengo a ver un partido, vengo a ver el espectáculo, el Barça me gusta, el Girona más. Bueno, pero... Venga, va, un 2-2. Así Raquel nos ha probado. Mi objetivo de hoy es que vengan a celebrar un gol en este córner de aquí. De jugar un par. Pero dice aquí, mira. En este córner de aquí, quiero que... No, yo digo Pablo Torre. Y que venga y lo celebre aquí. ¿Opiñones? ¡Vamos a ganar, gente! ¡Vamos, gente! ¡Me ha quedado! ¡No! ¡Me está pasando como el otro día! ¡Ahhh! ¡No, no te creo! GOOOOOOOL de Girona Tío, porque es lo que tenemos que remontar, esto es una mierda Eh, ¿qué es esto? La idea no vuelves ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lewatowski! ¡Vamos, Lewatowski! ¡Lewatowski! 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 ¡Sí, vamos! ¡Bien! Las caras por otro bando ¡Chuta! ¡Lewatowski! ¡Lewatowski! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Lewatowski! 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 Gente, Araujo se acaba de quitar la máscara y mirad, la acaba de tirar aquí ¡Lewatowski! Eso negro que hay aquí está máscara de Araujo ¿Has visto la conducción de Iván Martín? La conducción de Iván Martín ha sido espectacular, eh ¡Dios! ¡Zolguen con el monstruo! ¿Ya marcos? ¡No me lo puedo creer! ¡Qué barbaridad! ¡No, de verdad, tío! ¡No te creo! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Mire, mire, mire! ¡Madre mía, qué bien juega este jugador! Y quien no lo quiera admitir, no entiende de fútbol. No pasa nada, ya está. 1-2 en el campo del Barça. ¿Qué pasa? A ver, no sé qué. Borra, a tomar por cul. No sé qué. No sé qué decir. Sin comentarios. ¿Sabes que la segunda parte vamos a remontar aquí? Si remonta el Barça, te invito a cenar. Lo peor... ¡Ojo sabiño, eh! ...que no es la primera vez que pierdes. Me voy a ver al Barça y no me he llegado a ver todo el giro, ¿no? De nadie. ¡Aquí no hay! ¿Quién no hay? ¡Ambas! ¡Ombas! ¡Ombas! ¿Me vas a manchar? ¡Pornío! ¡Pornío! Gente, vamos a comer. Gente, vamos a comer. Gente, segunda parte. Va, va, va. ¿Remontaremos? Sí. Sí, vamos. Por cierto, no digo nada, pero esta señora y yo nos vemos también dentro de poco en otro sitio. Apuestas en comentarios. Vargas ventas. ¡odus! ¡Que hace rumbeo! ¡Que haño! ¡Que haño! Esto me abreamos. Proléje de suave que traba Madre mía, es que... Cada cosa que tiene perro. . ¿La de perron, ¿pámonos podrán? Me arreglar. Esogrado el Jelena. No, no ponas, la de plantada de algún lugar. ¡Sin fines! Ah, aah, aah. ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Ya estoy abierto el gol! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Gol de Girona ¡Qué barbaridad chicos! 1-3 marca Valeri En el minuto 80 casi Sí, sí, minuto 80 ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! 1-3 marca Valeri Un penalti ahora sería increíble ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi cabeza! ¡Vamos! 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 ¡Un favor! ¡Un favor! ¡Un favor! ¡YES! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy cagando! ¡Aaaa! ¡Grito! Es el momento, gente Es el momento, es el momento O sea, ahora sí que Madre mía, ¿por qué estás en el cielo santificado? No, 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 no Descuento, con el descuento de Chirona 2-4 Así termina un partido O sea, acaba de marcar, no se viene malado 90 más 10 2-4 Vamos para Chirona 2-3 ¿Qué pasa? ¿Qué locura tú? ¿Me estás escondiendo? ¿Me vas a volver? Hombre, con estas escondiciones No vas a volver No vas a volver Ella sí, él no Estoy muy cabreada Es culpa de él nada más Es culpa suya, sí, sí No, no, pasa O sea, pasa Porque yo he venido ¿Qué locura? 2-4 Nos vamos a Llorar con los 10 puntos Y el liderazgo en su ligero Gente, suscrineros, dejad el like ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes y voy a Llorar a Barça? 500 likes Y viene esa sinora Y el sinora sigue Gente, nos vemos el sábado En otro sitio Chao Me gusta, suscribiros y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!